Bueno, hoy es 19 de marzo del año 2020 y esto es la realidad de una crisis que ya es global, es mundial, por causa del coronavirus. Para los que creemos en Cristo Jesús, es la apertura del cuarto sello, uno de los jinetes del apocalipsis. Jinetes montados en su caballo amarillo, pestes. Aquí vemos un pueblo turístico, estamos en plena temporada alta de turismo y vean. Esto luce como un pueblo fantasma. Aquí lo podemos ver, esto es la fortuna de San Carlos, otro era pueblo que aquí se veía más extranjeros, europeos, rubios que locales. Y vean ustedes la situación, esto es para lo que nadie estaba preparado, pero sucedió y así están las calles vacías completamente, uno que otro carro. Y esto es la situación de lo que está sucediendo hoy. Es tiempo de buscar del Señor, de Cristo Jesús. Esto es un llamado, cumplimiento de palabra. Cristo viene pronto, lo crean o no lo crean. Aquí están las pruebas irrefutables de su palabra, que ni una tilde ni una jota pasará, y el cielo y la tierra sin embargo pasarán, pero no su palabra. Esto es un pueblo próspero, que floreció a causa del turismo internacional. Quedó como uno de los lugares más visitados del mundo y vean la realidad, vacío, un pueblo fantasma. Porque muchas gentes aquí en este pueblo se han vuelto hacia el Dios del dinero y se han olvidado del Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Los dejo con esta triste realidad. Así que Cristo nos recibe, aunque le busquemos solamente durante la tribulación y solamente cuando tenemos problemas o enfermedades, es cuando lo buscamos. Él es misericordioso y para siempre son sus misericordias. Mientras vivamos, mientras tengamos vida, es tiempo de buscar de Él. Así que Dios se compadezca de todos y que ojalá mucha gente por medio de esta crisis mundial venga a los pies de Cristo Jesús. Les habló el evangelista Carlos Ruiz desde San Carlos, Costa Rica.